Hola apasionados de la costura, hoy les traigo un tema de arreglos. Acuérdense que les dije que no digamos arreglos. Hoy vamos a adaptar el pantalón a la medida de la clienta. Adaptación, vamos a ir quitando la palabra arreglos. Como ya les comenté en un vídeo, que ustedes si quieren les dejo el enlace para que vayan a ver, para que ustedes empiecen a cambiar esa palabra arreglos, no lo digan, porque minimiza nuestro trabajo. Vamos a empezar a darle valor a este trabajo. Yo he ganado, siempre he trabajado haciendo, como yo digo, arreglos, que desde que cambié la palabra por adaptación, taller de costura, taller de creatividad, las cosas me funcionaron mejor. Así que hoy empiezo solo con un bajo. Me van a decir, pero si un bajo es muy fácil. Sí, es muy fácil, pero si no tenemos tres cosas en cuenta, tener en cuenta nos puede salir mal, porque yo he visto que la mayoría, la mayoría me lo hacen, aquí las alumnas vienen y no, no está bien. Vamos a hacer, aprender hoy a hacer un buen pantalón. ¿Vale? Así que no se olviden de suscribirse, suscríbanse ya, por favor, que me ayudan. No se olviden de darle a la campanita, porque así vamos a tener, vamos a seguir poniendo más vídeos, te van a llegar las notificaciones y síganos en las redes sociales. Así que vamos a empezar. Bueno, para empezar a hacer, aquí tengo este bajo de una clienta, que vino y me dice, quiero hacerme un bajo, ¿vale? Si yo no tengo en cuenta, digo, aquí está la señal, el largo que lo vamos a dejar, ¿no? Este es el largo que se le tomó a la clienta. En este caso, si fuera un bajo normal, solamente haríamos de dejar, recuerden que se deja 4 centímetros más y doblamos mitad y mitad y me queda un bajo normal. Pero en este caso, este bajo tiene aquí desgastados, como lo pueden ver, y la clienta me dice, quiero esto que me quede así. ¿Y ahora cómo lo hago esto? Pues vamos a conservar, hoy voy a aprender a conservar este bajo a ponerlo aquí arriba a su altura. Le vamos a adaptar. Pero yo he visto, la mayoría me hacen esto, me cortan, dejan aquí un centímetro y luego lo cosen, lo cosen aquí así. Así y ya quedaría esto el bajo. Pero aquí queda un centímetro remallado, se ve, se nota que está, que está arreglado, que está adaptado, ¿no? Entonces, no vamos a hacerlo, vamos a dejar limpio tal y cual para que ni se note que se ha cortado el bajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, atentos. Yo siempre voy a coger el pantalón porque hoy en día la ropa viene mal hecha. La verdad que no están midiendo porque cortan cantidades miles y por eso hay que tener en cuenta que los dos. Porque si yo tengo un bajo, la mayoría digo, ¿cuántos hubo? Pues venga, aquí 10, al otro 10. Me empiezan, cortan, cortan y yo cuando el cliente se pone, una está más grande que otra. A mí me ha pasado al principio porque yo también cortaba así, lo mismo a un lado y lo mismo al otro lado, sin tener en cuenta este primer consejo. Lo primero que vamos a hacer es poner al pantalón así, de esta manera. O sea, el tejano, estamos hablando de tejano, de vestirse corta de otra manera. Pongo así del frente, doblamos hacia y el tiro de atrás que me quede delante. Lo ponemos aquí, estiramos, estiramos. Primero, este como está tejano, no hay problema, queda plano. Pero hay pantalones que, por ejemplo, pantalón deportivo, pantalón que se mueve mucho, pues esto. Estiro, pongo la pierna, luego estiro la siguiente. Simplemente encima, el tiro que me quede bien. O segundo dato, vamos a poner este de aquí en el costado. Siempre el costado, vamos a ver, pongo aquí un alfiler, los dos que se me esté coincidiendo, pongo un alfiler. Ponemos aquí un alfiler para que esto no se nos mueva. Y ya esto. Si el pantalón está bien, normalmente coincide. Pero hay veces que uno está más grande que otro. Este es una buena marca, Versace, que es una de marca, pues está coincidiendo y está bien. Pero hay muchos que vienen, ojo, la pierna, una más grande que otra, porque no están midiendo, ¿no? Entonces, este sí me coincide. Digo, vale, ya está aquí. Digo, este está igual, lo veo bien. Ahora, este es mi largo. Mi largo que quiere la clienta. Lo vamos a adaptar a este largo. ¿Cuánto ha quedado? Pues nueve centímetros. Nueve, voy a dejar este. Este es muy finito. Si ustedes lo pueden ver, es muy finito aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo el hilo, no tengo el hilo este. Muchas veces no suelen tener, no se suele tener el color del hilo. ¿Por qué? Porque al pantalón tejano, cuando cortan, muchas veces lo cortan en la, en la, como se dice, lo tintan después de confeccionado, lo tintan y el hilo cambia de color. Y por más hilos que tengamos, no vamos a encontrar ese mismo color. Y estos hilos son de torsal, son hilos gruesos. No, no es los hilos finos. Y entonces, yo tengo que dejar original, con el mismo hilo, con la misma orilla. Y ahora, ¿qué hago? Nada, vamos, lo primero que vamos es a descoser. Esto se lleva un poquito más tiempo, porque van a decir, voy a pasar tiempo descosiendo. No, voy a conservar el hilo, porque voy a quedarme con el hilo y con ese mismo hilo lo vamos a coser. Y luego le vamos a dejar esto. Entonces, voy a descoser. Ustedes tienen un, la mayoría tenemos un descocedor de estos, o que tiene una bolita aquí. ¿No? Aquí, con estos descocedores voy a quitar la parte de, o si tienen este, este está muy bien, o si tengo el corta hilos, pues vamos a ir, pero es mejor con este. Voy a ir sacando, teniendo paciencia, de ir sacando el hilo de adentro, no el de fuera, porque el de fuera es el original, el que lo voy a reservar. Vamos a ir con paciencia, quitando, cortando aquí, despacio en espacio, si lo ven aquí. Ahora, ya el hilo de arriba, ojo, con cuidado, no voy a sacar con esto, porque yo lo puedo romper. No, vamos a coger una aguja y por el lado de, una aguja y por el lado del ojo voy abriendo, voy, voy abriendo. Voy sacando el hilo, este hilo tiene que quedar entero. La tempo ya ha descocido aquí, lo ven, aquí ha salido el hilo completo, ahora, bueno, ustedes lo ven así, que está arrugado de la cocina. Ahora vamos a planchar, este hilo al planchar va a crecer. Bien, vamos a la plancha, con cuidadito hay que, le plancho para que se, se aplane. Miren, cuánto ha crecido, bastante, ¿no? Entonces, siempre debe que sobrar, tiene que sobrar para que podamos envolver. Este hilo es el que se va a poner en la canilla, ya lo ven ahora, ya no está, está planchado. Bueno, les aconsejo, un consejo que les voy a dar, yo tengo así, miren, cuando yo tenía el taller de costura, yo lo que sabía hacer para tener el mismo color de hilo de los pantalones, porque muchos se arreglaban, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Los pantalones tienen, tienen, cuando hay que hacer un arreglo, ¿no? De estrechar pierna, vamos a estrechar pierna, yo aprovechaba y el hilo que descocía, muchos vienen cosidos en cadeneta. Giro, voy a ver cómo está este hecho. Y lo ven, aquí está en cadeneta, esto es cosido en cadeneta, porque las máquinas que cosen los tejanos son cadeneta. O sea, se descoce, la cadeneta es fácil, buscamos y se descoce entero. Entonces, como yo tengo que menorar el ancho, yo aprovecho ese hilo que sale, sale grande, porque voy a descocer un lado, ¿no? O sea, el lado que, este también tiene cadeneta en azul, descozo. Y ese hilo, pues, que me sobra es el que yo guardo para las próximas, miren, este hilo. De cadeneta está, y yo siempre iba guardando para que tener el mismo color de hilo, y son hilos gruesos, porque cosen con hilos dorsal y hilos de tejano. Son hilos gruesos, miren, todos estos son restos, son sobras que yo aprovechaba y los tenía cuando hacía arreglos. Ahora ustedes saben que yo les estoy enseñando, ya no me dedico a hacer, tuve muchos años haciendo, y lo disfruté, la verdad que era de hacerlo para la manera. Ahora vamos a pararnos con el bajo, ¿no? Vamos a cortar, les voy a enseñar cómo cortar en el bajo para dejar el mismo. Miren qué finito que es este, apenas medio, es un reto dejar medio. Normalmente se suele dejar uno y medio o dos centímetros de bajo. Ahora lo cortamos. Aquí tenemos la señal del bajo, ¿dónde va a quedar? Aquí le vamos a hacer con tiza amarilla para que lo vean mejor. Entonces, como este es solo medio centímetro, solo vamos a dejar medio centímetro para la costura. En este caso, si fuera esta más ancha de un centímetro, solo se deja, digamos este, le voy a dejar un centímetro aquí, no, solo medio de esta medida. Para el bajo, voy a señalar a los dos lados aquí, señalo, aprovecho. Vamos a señalar, aquí era nueve, vamos a poner nueve. Bueno, ya lo tenemos en línea recta, si no, cojo una regla y lo hacemos así. ¿Por dónde vamos a coser? ¿Dónde se va a quedar? Ahí. Y ahora, cojo esto, para señalar los dos, cojo la regla. Listo. Y ahora solo medio centímetro, que le vamos a dejar de costura. Medio centímetro. Y cortamos. Listo. Y ahora, en estos que me sobra, pues igual, voy a dejar medio centímetro desde el filo del orillo, medio centímetro más. Vamos a marcar con la regla. Digo, medio, así. Ojo, tener cuidado que aquí también sea el medio, o a veces está mal, es preferible ir cosiendo, no directo, porque vayan a cortar al bajo. Digo, voy a ir cortando. Uno, uno, uno por uno, no los dos, porque vaya a ser que esté mal, y digo, mejor voy a cortar. Y con eso me evito de cortar. Si no, marcamos, señalamos, si no es el medio. Ahora, siguiente paso, vamos a ver, este tiene que coincidir las costuras aquí. Esta, digo, esta es aquí, compruebo si este está bien. Digo, sí, es este de este. Cojo, aquí, así, interpreto. Esto voy a venir para acá arriba y voy a coger ese medio centímetro, ese poquito, a medio, costura con costura. Ojo, aquí, como es tan finito, cuando yo intente meter, porque ven, cuando yo intente esto meter, doblar, aquí me va a quedar, mire, va a quedar súper gordo, ¿no? Aquí grueso. Por eso, si fuera de dos de ancho, es más cómodo, porque me queda, no hay problema. Así que digo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo cojo costura con costura, ponemos alfileres a medio centímetro, todo lo vamos primero costura con costura. Pongo acá también, costura con costura. Y listo. Y ya vamos a la máquina a coser a medio centímetro, directo, vámonos a la máquina. Para coser la primera costura, esta que vamos a unir, se hará con hilo fino, normal, tanto arriba como abajo. Si tenemos azul marino, pues lo cosemos con azul marino. Si no, lo hacemos con hilo parecido al color que normalmente lleva el color tejano, ¿no? Vamos a poner tanto arriba como abajo, normal. No lo pongan el hilo grueso, normal. Cosemos la primera costura. Vamos a coger primero. Aquí. Abrimos costura y cojo, costura con costura. Importante eso. Costura con costura y a medio centímetro. Al ancho del pie prensatela. Si están trabajando con esta industrial, que es con la que debemos utilizar cuando trabajamos haciendo arreglos, porque las máquinas chicas pueden, pero les cuesta más. Vale, entonces, ahora ya a un largo de tres centímetros, vamos a coser todo. Me fijo que aquí coincida costura con costura. Listo. Ya lo tenemos medio centímetro cosido y ahora ya, siguiente paso. Ve que hemos cosido, recuerden, de adentro, ya esto que quede así, por eso tienen que plantear, de afuera hacia adentro, para que yo doble, como si estoy haciendo un bajo normal. Doblo y vamos a coser por dentro para que el hilo me quede acá. Entonces, ahora sí voy a coger el hilo que hemos planchado, si no tengo ese color de hilo, voy a coger y lo vamos a hacer manualmente de, manualmente, como es poco hilo de, para hacer el bajo, cojo. Manualmente lo envolvemos, ¿no? Ponemos el hilo grueso, el que va, va a ir debajo en la canilla, el que habíamos acabado de planchar. ¿Qué tienen hilo de torsal y hay parecido? Genial, ¿vale? Y no estamos sufriendo por coincidir, porque esto no se puede equivocar. Esto tenemos que ser, si no aquí yo les recomiendo, yo ahora voy a hacer sin hilvanar, pero les recomiendo, si no tienen todavía práctica, mejor, aunque tengamos también, porque al menos, mira, este es pequeñito aquí, apenas medio centímetro. Hilvanar todo por aquí para tener hilvano. O incluso, yo lo que antes, incluso, ¿saben qué puedo hacer? Coser con azul marino, tanto abajo como arriba, pongo azul, hilo azul marino, y así yo le paso una costura y ya no tengo ese miedo de que no me va a coincidir, ¿no? Y, o, o también digo, tengo hilo bastante de, de hilo que no estoy con ese trocito. Si tengo ese trocito que hemos sacado, hemos planchado, pues pondría en la canilla. Pero si tengo hilo grueso, hilo, un cono de hilo, pues pondremos arriba, el hilo arriba y la canilla, el hilo fino. ¿Para qué? Porque así cosemos por el derecho y yo voy viendo justo donde queda este hilo, por ser más perfectas. Pero, no hace falta tampoco, voy a poner entonces. Vamos a empezar cosiendo. Siempre recuerden, voy a fijarme que empezar cosiendo por dentro, por la entrepierna. Siempre tiene que ser, me fijo la entrepierna, este, por aquí, para que el remate me quede dentro, no al extremo. Aquí, ojo, aquí está grande, esto está grueso, grueso, porque están las costuras, ¿no? Vamos a quitarle un poquito para que nos ayude y no sea tan, le quito un poquito. Y así no sea tan grueso. Aunque con estas máquinas industriales me pasa, pero si están con las pequeñas les va a costar. Va, y ve, ahora ya he menorado el, esto he menorado y ya me va a costar menos. Vamos, lo mismo al otro lado, si quiero este, este cuesta menos porque, vale. Entonces, cojo y coso, metiendo la costura hacia adentro, ese medio centímetro. Meto la costura y aquí, ojo, aunque sean las grandes, yo empiezo aquí. Vamos a hacer a mano, manualmente, quito estos hilos que son los anteriores. Limpio. Despacio, porque aquí está grueso, ¿no? De las costuras, bajo, bajo la aguja manualmente, despacio, hasta pasar lo que es el grueso de las costuras, la unión. Voy cosiendo, cosiendo. Y ahora ya he pasado. Meto dentro la costura, el medio centímetro hacia adentro y esto, que justo me cubra, ve, esto me queda justo ahí. Y coso normal como un bajo, todo, voy cosiendo todo a terminar allí. Listo, ya está cosido todo. Ya lo ven aquí por un bajo normal, aquí finito, medio, se ha quedado dentro y ya no vemos ninguna costura aquí. No hay eso que normalmente suelen dejar aquí y remallado, ¿no? Ve, limpio aquí. Doy la vuelta y esto también. Y me coincide, me coincide, ya lo ven aquí el hilo, que está el hilo en la canilla, lo veo aquí. Y aquí no se ve nada ni aquí, como si fuera la costura, no se ve ningún corte. Y he conservado el bajo original, el roto. Si no pueden hacer así, pues yo porque ya tengo práctica muchos años, voy directo. Pero ustedes ilvanen primero para que incluso el color del hilo que le ilvanen me va a servir de guía. Porque yo ilvanaré por aquí, justo por donde estaba cosido, ¿no? Por el cosido, con hilo, para que ustedes lo vean que por ahí voy a coser y que me coincida con la costura anterior. Ya lo han visto, miren qué bonito queda y limpio, ¿no? No se ve nada por aquí limpio y por acá tampoco, nada por aquí. Si quedan estos hilos, los limpiamos, los quitamos, pero así queda. Es la manera de hacer un bajo original. Pero acuérdense, un consejo importante. Si ustedes van a dejar así, ustedes llevan, este trabajo lleva más tiempo porque hemos quitado el hilo, hemos planchado, hemos cosido una costura. Luego, o sea, lleva el doble de trabajo si fuera un bajo normal de hacer sin conservar. Entonces, ustedes para cobrar, ustedes tienen que cobrar el doble del trabajo. Pero ¿por qué? La gente que le gusta esto, que ellos están dispuestos porque son pantalones buenos. Por ejemplo, aquí ustedes ven, es marca Versace. Entonces, estos pantalones, por eso es bueno hacer un buen trabajo, dejar limpio. El cliente viene y ve esto aquí y esto me va a apagar. O sea, al principio, la primera vez pensará que es caro. Pero ya después, si yo le entrego así de limpio, después el precio se olvida, pero la calidad no. Ojo, importante eso. Yo eso aprendí cuando vi que la gente, como digo, un buen trabajo hay que cobrar. Entonces, yo si veo y ya la prenden, si también tengo que fijarme o fijarme qué marca es, porque aunque no sea de marca, sea barato, es el mismo tiempo. Pero si yo estropeo el pantalón, uno de marca que sea, estos cuestan caros. Si yo estropeo un pantalón de marca, pues tendré que pagar. Si es un pantalón normal, pues tendré que pagar menos. Pero por eso mismo, uno hay que ir aprendiendo a hacer las cosas bien. Y yo me quedo con eso de que el precio se olvida y la calidad no. Los clientes valoran y ven esto, un trabajo. Y me voy quedando, yo voy seleccionando al cliente. El cliente que no se queja, el que no protesta, es el que le gusta y puede pagar. Así que espero les ayude a hacer esto, este bajo original roto, ¿vale? Así que seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!